si bien muchos de ustedes ya conocen de sobra la playstation 4 y todos sus modelos todavía hay gente que nunca la ha tenido y se está planteando adquirirla ahora en el año 2022 pues en este vídeo te traigo 5 razones por las cuales no deberías comprar una playstation 4 en 2022 porque a lo mejor hay mucha gente que está todavía jugando en playstation 3 y pues está pensando oye ya es momento de que me pase a la siguiente generación que es precisión 4 y ya en un futuro contenga más frijolitos a ver 5 yo soy darken games y empezamos lo primero de todo que hay que saber es que playstation 4 es una cultura de octava generación que fue lanzada en el año 2013 a finales del año 2013 y que tiene como ya saben ustedes tres modelos playstation 4 fat playstation 4 slim que es la que tengo yo arribita y playstation 4 pro estas dos últimas fueron lanzadas en el año 2016 y abran bien los oídos porque la consola playstation 4 ha vendido un total de 117 millones de unidades una puta locura y dicho esta breve introducción acerca de la consola ahora sí que empezamos con las cinco razones para que no te compres una competición 4 de 2022 razón número 1 tienes que pagar un precio bastante elevado porque porque sony dejó de fabricarlas sí 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 dejó de fabricarlas no recuerdo bien si fue en el año 2020 o 2021 pero fue hace muy poquito en el que sony dijo hasta aquí vamos a dejar de fabricarlas y dijeron en principio que solamente vamos a aplicar playstation 4 limps pero de las 500 gigabytes luego pasó un poco más de tiempo y decidieron así que a dejar de fabricarlas totalmente para sentarse solamente en playstation 5 debido a eso ahora solamente puedes adquirir la consola de forma semi nueva usada o reacondicionada en ya sabes como aquí en españa puedes entiendas como en game sex o wallapop o incluso ebay también solamente puedes encontrar las semi nuevas de gente que te la venda a lo mejor también por eneva con mandos con juegos con otros accesorios pero si quieres la consola totalmente presentada y nueva ya no es posible lamentablemente ya además por eso es una razón de las cuales no deberías comprar una playstation 4 ya que hay gente como siempre que se aprovecha de que a lo mejor si tiene una consola presentada de que le creo nueva que nunca la abrió su puta vida que ahora la vende como en webs de amazon por 800 euros o sea es como si fuera un pack de la play 5 comentan aquí abajo en los comentarios comprarías una ps4 con dos mandos de 500 gigabytes por 800 euros razón número 2 la vida útil se está agotando que los nuevos juegos exclusivos de playstation y otros otros juegos más multiplataforma ya no saldrán en playstation 4 aunque es verdad que los últimos lanzamientos confirmados como god of war ragnarok o hogar legacy sí que van a salir para playstation 4 incluso orison provided west salió para playstation 4 con una actualización gratuita a la consola de nueva generación play 5 pero qué pasa es que esto van a ser los últimos juegos que van a salir para ps4 porque en el caso de god of war ragnarok ya te pide para utilizar la versión de play 5 que pagues 10 euros y eso es algo que no pasaba con orison por bayon west además hay muchos juegos que han salido en el año 2020-2021 solamente para la playstation 5 como god of war tokyo returnal o ratchet and clan drift apart dejo muchos otros más pero solamente por mencionarles estos tres razón número 3 la consola hace mucho ruido y se calienta que es verdad que este problema no le ocurre a todos los usuarios como a mí hay muchos jugadores que han reportado a lo largo de todos estos años de que si la consola parecía una turbina de avión pueden encontrar en youtube en las redes muchos vídeos de jugadores que tienen ahí de consola reventando jugando juegos simples como forma y que les suena bastante si es verdad esto puede ser puede ser porque no le han dado un mantenimiento adecuado no la han limpiado puede que esté llena de polvo incluso han encontrado consolas con cucarachas dentro esto sí es asqueroso pero no deja de ser una realidad si es verdad se calienta y sobre todo en verano obviamente en invierno te hace de calefacción en es verdad que con ps4 slim y con ps4 pro pues esto no es muy común ya que estas consolas pues están más automitadas la ps4 slim yo la tengo tengo esa consola desde hace unos 34 años y la verdad que a mí me suena bastante poco y se calienta lo mínimo en verano sí que es verdad que fue a unos juegos como ahora siempre hoy después así que la exprime y se calienta mucho más pero tampoco es algo para quitarse y que quede claro que estas razones van tanto para ps4 fat ps4 slim ps4 pro para todos en lo mismo razón número 4 tienes que instalar todos los juegos de ps4 obligatoriamente en el disco duro si eres de playstation 3 sabes perfectamente lo que es insertar el disco de un juego nuevo jugar al instante sin esperar nada pues como muchos ya saben con ps4 incluso con microsoft con xbox one ya siguientes consolas nueva generación los juegos tienen que instalar obligatoriamente en el disco duro si no no te permite jugar lo que hace que los juegos pesen demasiado a juegos que pesan 100 gigas 115 gigas como el red de red entre todos que la verdad este juego vale cada euro que gaste y bueno la verdad que tiene sus motivos para pesar 116 gigabytes así que ni si te ocurra coger una consola que tenga 500 gigabytes porque encima como todos los dispositivos electrónicos o inteligentes que consumen almacenamiento así que no se te quedaría en 500 gigas sería mucho menos una recomendación que te daría es que al menos puedes consigas una que tenga un trabajo y luego ya puedes conseguir un almacenamiento ampliado un disco duro externo para ampliar su memoria razón número 5 si hay que pagar el multijugador online para jugar tus juegos favoritos como gta 5 el fifa el call of duty minecraft etcétera etcétera aunque es verdad que si todas las compañías ahora lo están haciendo como nintendo y microsoft para todas te obligan a pasar por caja para jugar en línea con tus amigos y que si eres un usuario un jugador de la octava generación de la séptima generación y que está acostumbrado pues a jugar en línea sin que tiene que pagar nada ninguna suscripción pues aquí la razón número 5 de bastante clara tienes que pagar una suscripción del playstation plus para jugar en línea al multijugador así que si además de pagar el internet de tu casa el ads el router el modem la fibra que tengas en tu casita no traes un incremento en los gastos mensuales o anuales depende de la suscripción que tú elijas si quieres jugar en línea esto es algo que los jugadores han dedicado bastante desde hace mucho tiempo desde que se implementó en el año 2013 incluso yo siempre lo he estado criticando de que no deberían obligarte para jugar online a que pagues una suscripción que debería ser gratis pero bueno nunca sony nos hizo caso y ahora que hay el servicio del playstation plus extra premium esencial menos aún van a quitar esto del online obligatorio así que estas son las cinco razones para no comprar una playstation 4 en 2022 coméntame aquí abajo que te han parecido estas razones ya habías pensado en adquirir esta consola sea bien algo que te detenía pues aquí déjamelo en los comentarios por si hay algo que no he dicho y que se me ha olvidado pues me gustaría leerlo aquí en los comentarios y si este vídeo os ha gustado me pediría pues que ustedes lo apoyen con un buen like que de su descripción ahí abajito en la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos acerca de playstation pues si la gente quiere a lo mejor podría hacer un vídeo hablando de las razones para así comprar una presión 4 en 2022 creo que habría más de 5 y bueno nada más por hoy yo les mando un lengüetazo en la cara de leopoldo me despido nos vemos en los siguientes vídeos chao chao